En Perú, a horas de las elecciones presidenciales, hay un quíntuple empate técnico y un 30% de indecisos. Por otra parte, también se desarrollará el balotage en Ecuador. Como bien decías, es un súper domingo para la región andina. Hay elecciones en Bolivia, en Perú y en Ecuador. En el contexto de Perú, después de un año de una crisis institucional muy fuerte, primero por la sucesión presidencial, casi cuatro presidentes en un mismo mandato, y además también en una instancia donde los últimos seis presidentes en el Perú tienen causas de corrupción y por lo tanto es este un escenario donde hay muchas fuerzas políticas que se disputan, son 18 binomios presidenciales y ya muestra una clara fragmentación del sistema político. La única certeza es que va a haber segunda vuelta. No sabemos quién va a ganar por esto mismo que al haber tantas candidaturas y casi los cinco primeros en las encuestas no diferencian de uno o dos puntos, es difícil saber quiénes se van a colar en esa segunda vuelta, pero sí claramente va a haber una segunda vuelta del 6 de junio y también va a haber un sistema político, un congreso muy fragmentado. Las encuestas dan primero a Johnny Lescano, que es un candidato tradicional del Partido Acción Popular, que fue el presidente Belagún de Terri dos veces presidente del Perú y un partido muy tradicional. Incluso Lescano ya lleva 20 años como diputado, por lo tanto alguien con mucha trayectoria desde ese partido político. Pero bueno, como hay muchas opciones que lo siguen entre uno y dos puntos, todavía no se sabe realmente quiénes se van a colar en la segunda vuelta. En Ecuador estamos con la segunda vuelta presidencial. Sabemos que es una elección muy reñida. En la primera vuelta tuvo una ventaja considerable el partido de Correa, Unión por la Esperanza, con la candidatura de Andrés Arauz. En esta segunda vuelta el gran desafío es saber, por un lado, el gran caudal de indecisos, aquellos que votaron en su momento a Jaco Pérez y a Xavier Herbas, si va a ir a la candidatura de Arauz, a la candidatura de Guillermo Lazo, o si va a ser un voto nulo. Yo creo que hay una idea de que ha habido un giro, quizás después de una década muy contundente del progresismo en la región. Lo cierto es que ha habido gobiernos conservadores y de derecha que ha llegado al poder, obviamente a través de la vía democrática, pero también con muchas instancias vinculadas a la judicialización de la política. Son gobiernos de derecha y conservadores que no logran ratificarse por la vía electoral y que claramente se está dando esta idea del regreso del progresismo a América Latina. Claramente las políticas neoliberales que traen a colación no tienen impacto y tienen un impacto negativo sobre las sociedades que efectivamente quizás retoman aquellas fuerzas políticas que dieron una instancia de crecimiento a la región.